Bueno, con Charly García, que brincó como de un cuarto piso a una piscina. Y no le pasó nada. No le pasó nada, claro. Y luego ahorita ahí, en Twitter, está circulando toda la gente analizando. Sabes que hay una foto de la habitación de hotel. Sí, terrible. Con el televisor partido, sustancias ilícitas en el piso. Y hay un jabón dobe. Ah, como una caja, sí. Bueno, dobe, en este momento, es trending topic. Y yo no voy a moralizar, porque yo soy comediante, pero algo nos tiene que estar pasando para que haya toda una discusión sobre, ya les voy a explicar. No, no solamente es chiste, sino voy a analizar la imagen, les voy a explicar la presencia del jabón dobe allí y por qué el jabón dobe está relacionado con sustancias ilícitas. Y tú dices, wow. Especialistas de redes sociales, de TikTok. Al fin y al cabo es un tipo que llega a la desesperación absoluta, lo que se llama, lo que llamaba Pedro Leín, entre algo la verdadera desesperanza, que es decir, bueno, yo no tengo más nada que esperar de la vida y es terrible. Es que es complicado, porque ya vamos a conversar con Luis Madrid, ya lo recuperamos. Yo estuve leyendo que, bueno, cuando él comenzó en One Direction, la fama fue tal, tan abrumadora, que ellos iban de los conciertos al hotel, de hotel al concierto. Y los encerraban en las habitaciones porque no podían salir. Entonces, lo único que él tenía era su soledad y el minibar. Y empezó a tomar. Claro, ahí comienza la sustancia, el abuso de sustancia alcohólica. Tener problemas con el alcohol, bueno, a tal punto que tuvo que ir a rehabilitación, se mantuvo sobrio, pero luego vino el consumo de sustancias ilícitas, la depresión, la ansiedad, sufría de agarofobia, agarofobia, creo que se dice así, ¿no? Que es miedo salir a los espacios abiertos. Agorafobia. Agorafobia. Exacto. Miedo a salir a los espacios abiertos y, bueno, por mucho tiempo no podía ni pisar la puerta de su casa, o sea, fuera de la puerta de su casa. Y además que la fama ya es difícil de manejar para quien la ha vivido gradualmente. Es decir, para quien comenzó haciendo un chocito más 50 personas, luego 150, luego van a un festival, pero están en la carpa B. Sí. Y cuando ya después de dos años tú has aprendido a manejar el tema de las fotos, el tema de los fans, etcétera. Pero cuando tú... Pero de la nada, de la noche a la mañana. Eres un éxito mundial, como le pasó a Bieber, por ejemplo. Exactamente. A mí siempre me pareció que Bieber, el incidente que tuvo, que fue que lo agarraron manejando con un poquitico de nivel alcohólico superior al permitido, y decía, perdóname, salió barato la cantidad de muchachos que terminan muy mal. Y yo creo que por eso es que tenemos que hablar con nuestro invitado. Cada vez que vemos un documental de un famoso, todos hablan de lo mismo. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, no poder controlar la fama y, bueno, no poder tener una vida normal. ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. María, la profesor, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. No, no, sí, sí. Cada vez vamos viendo gente que se pronuncia, gente famosa que se pronuncia con problemas de salud mental. Está Justin Bieber, Jaden Smith también que apareció con el problema de Didi. Está Lady Gaga, Camila Cabello, Billie Eilish. Simone Biles, la gimnasta. Diane Reynolds, Emma Stone, Chris Evans. Toda esta gente ha hablado públicamente. Que tiene, eso tiene su memoria. J Balvin. Por un lado, se habla de, oye, el impacto que puede tener la fama en la gente. Es decir, que no es que vas a llevar un glow fashion life, sino que precisamente más bien la fama te puede traer problemas de salud mental. Pero por otro lado, también ayuda a visibilizar los problemas de salud mental. Totalmente, sí, abrir esa conversación. Lamentablemente a veces se presentan estos casos como el de Liam Payne, que obviamente, bueno, el desenlace máximo final, el desenlace terrible de la muerte, que al final es como una suerte de parasuicidio. No se sabe bien si fue un suicidio o fue una conducta parasuicida, pero ya él venía manifestando. Desde hace mucho tiempo que tenía problemas de ansiedad, de agorafobia, Mariel. De la agorafobia viene del riesgo, agorafobia viene del mercado, ¿no? Si es que no me acordaba del término, agorafobia. Estos abiertos, espacios donde hay multitudes o espacios difíciles de escapar. Y me da por un artista famoso sufrir de esto, ¿no? Pobrecito. No es azaroso, no es azaroso que la gente desarrolle fobia a las cosas que precisamente va a tener que enfrentar. Y por último, una expareja de él, Maya Henry, que fue una modelo, ella comentó que mientras estuvo con él, también tenía como pensamientos muy sombridos, pensamientos relacionados con el nismo, la existencia y de la muerte propia. Él hablaba mucho de morir, de la muerte, de la oscuridad, que es bastante común a las personas que pueden terminar con una actividad suicida, ¿no? Delataba también que había inestabilidad emocional, que tenía muchas obsesiones con las redes sociales y no aceptaba la ayuda. Ella lo invitó muchas veces a buscar ayuda, no aceptó la ayuda. Y por último, bueno, lo que ustedes mencionaron, pues, a muy temprana edad, el consumo de sustancias, que es muy frecuente en esta gente famosa que comienza a muy temprana edad. Exposición temprana, alcohol, drogas, que va asociada o no a la fama, ¿no? Claro. Ahora, uno dice, el personal del hotel escuchó lo violento que estaba, golpeando todo. De hecho, parece que rompió su computadora en el lobby del hotel. Entonces, lo mandaron a la habitación y ahí terminó de reventar todo. Y llamaron al 911 para que vinieran de emergencia. Y bueno, el 911 cuando llegó ya... Cuando estaba haciendo la llamada. Sí, el tipo, exacto. Cuando además ocurre el desenlace. El tipo se lanzó o se cayó, quién sabe, ¿no? Es muy, muy triste porque además me imagino para la gente del hotel, a lo mejor hubiésemos podido salvar la vida a este muchacho, ¿no? Sí, pero está también el hecho de que ciertas personas son clientes VIP y acostumbramos a los negocios y al personal a que, bueno, la privacidad, no importa lo que pase allá adentro, ese es problema de ellos. Pero, doctor, usted mencionó algo importante, que es que esto permite hablar del tema. Y muchos han hablado de las redes sociales. Y es esto, en parte, también lo que ocurre con quien, si bien no tiene la fama, asume con la misma fuerza el impacto de un comentario en redes sociales, el impacto de si está teniendo likes o no está teniendo likes, o el impacto de su reputación social de una persona que, aunque no es famosa públicamente, viven la fama, de alguna manera ilusoria, que produce en las redes. Exactamente, su microfama, ¿no? La fama de mi cuenta y de mi red social, ¿no? Mucha gente, no sabemos que la gente que es adicta, o sea, se adicta a las redes sociales, o está obsesionada con el tema de las redes sociales, los likes y los seguidores y la triangulación, ¿no? El compararse con otras cuentas, con otras personas conocidas o no conocidas, termina generando cuadros de ansiedad, de obsesividad, de adicciones paralelas, consumo de sustancias también para aliviar la ansiedad, y por supuesto de depresión. Estamos viendo muchísimos casos de gente que se deprimen por lo que aparece o no aparece en sus redes sociales, o en sus cuentas de redes sociales. Entonces, evidentemente, estamos ante una situación bastante grave. Hace poco leí un estudio de la Universidad de Oxford que evaluaban que las personas que tienen un smartphone tienen un 80% de probabilidades de desarrollar algún tipo de adicción a las redes sociales, en este momento. En este momento. Un estudio de hace tres meses aproximadamente. 80% es un número que pesa, ¿no? Claro, estamos hablando 8 de cada 10, y muchas gracias a la Universidad de Stanford, que fue la que desarrolló toda la tecnología que en este momento están utilizando para retenernos en los teléfonos. Pero entonces, se abre la conversación, y por ejemplo, cuando ocurre un caso de estos, quien quiera, a ustedes, como cuerpo médico, les llega más gente diciendo, mira, pasó esto, y me ha hecho reflexionar sobre pensamientos que yo estoy teniendo. Me di cuenta que esta persona, cuando leí que estaba teniendo pensamientos nihilistas, etc., pensé en mí. ¿Esto, de alguna manera, abre un puente entre ustedes y el público? Por supuesto. Fíjate, la situación es la siguiente, que la fama es un arma de doble filo, porque si bien te expone públicamente y te trae como muchos reflejos positivos, a veces no, a veces también negativos, por supuesto. Pero bueno, esta cosa de la exposición a la fama, el placer, el poder que te da la fama, termina desarrollando un síndrome de Ubris. Por otro lado, también es un compromiso que tú adquieres simbólicamente que tienes que mantenerte bien. Esa cosa de la depresión sonriente que vemos en muchas celebridades, personajes públicos, periodistas y tal, que tienes que mantener como una buena cara permanentemente y de pronto, wow, se suicidó, como la muchacha esta que fue Miss de Estados Unidos. Exacto. Bueno, el caso de Robin Williams. Robin Williams. Bueno, él era otra cosa. Sí, pero ya va. Antes del suicidio, muchos de los que trabajaban con Robin Williams comentaban que él terminaba de hacer una escena, hacía reír a la gente en el plató, a los camarógrafos, a todo el mundo, y luego lo veían sentado en su camerino, prácticamente al borde de un ataque de ansiedad y que habían dos caras de él que la gente no conocía. Sí, son los típicos casos de, por supuesto, de lo que llamamos depresión sonriente. Mucha gente que estuvo por allí pelando los dientes no necesariamente está cerca de tener una depresión. Entonces, fíjate, la fama te puede afectar en cuatro áreas fundamentales. Uno, desarrollar un síndrome de Ubris, entonces te da esta sensación de poder, de ser omnipotente, de invulnerabilidad, que es uno de los problemas que puede haber, sobre todo a temprana edad, de invulnerabilidad, que no te va a pasar nada malo, de hiperpotencialidades, que puedes estar por encima de los demás, y de plurimerecimiento, que merece absolutamente todo. Entonces, el síndrome de Ubris, que se escribe más en los políticos, también se puede ver en gente famosa. También en la gente famosa está el famoso glow stress. ¿Entiendes? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? El estrés que va asociado a la fama, que es por exigencia de contratos, por la explotación también a veces de los productores o tus representantes, que te explotan para producir más dinero. Y lo otro, el glow stress, que es para mantener la fama, o expandir, aumentar la fama, sobre todo en este mundo de redes sociales, es como mucho más visible, más inmediato y más tarde. En tercer lugar, la exposición temprana a la fama puede traer muchísimos problemas, problemas de acceso a las drogas, de abusos físicos y psicológicos, de abuso sexual, de no vivir la infancia, no quemar la infancia como debe ser, no recibir inclusive una adecuada educación, mantener unas relaciones familiares estables, y algo importante, la ausencia de pares. No vas a compartir con tus pares, sino que vas a compartir con fans. No es lo mismo tener pares que tener fans. Y en cuarto lugar, la exposición a drogas, para sustituir la fama, para sobrevivir, perdón, para sobrevivir a la fama. O para aguantar ese trote también. Para aguantar el trote. Entonces está descrito el famoso síndrome de Elvis Presley. Recordemos que Elvis Presley tenía que tomar anfetaminas para mantenerse despierto y barbitúrico para dormir. No sé si se habían conocido esa historia de él. Sí, 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 claro. Y entonces está descrito además en la literatura psiquiátrica el famoso síndrome del Elvis Presley. Bueno, entonces, muchas de las personas expuestas a la fama tienen que entonces tomar depresores del sistema nervioso para bajar el estrés, manejar la ansiedad, para poder inclusive dormir, o psicoestimulantes para poder aumentar el rendimiento, pero también como una suerte de antidepresión, ¿no? Y ahorita... Sí, continúe. No, no, para finalizar. O sea, y ahorita estamos además... La gente está expuesta en este momento a drogas de diseño, a muchas drogas alucinógenos que pueden generar estos cuadros de delirium con agitación, alucinaciones, que es lo que a mí me parece que ocurrió en este caso, en una especulación mía, ¿ok? Y las drogas que están mezcladas con fentanilo, que ahorita sabemos que muchísimas drogas, para potenciarlas, las mezclan con fentanilo. ¡Qué bro! Es una droga que es 10.000 veces, 100.000 veces más potente que la heroína, o sea, potencia cualquier otra droga, ¿ok? Sí. Producen estos cuadros aparatosos que no se esperaban, que podían ocurrir. De pronto una persona que ya está acostumbrada, mosca, no estoy fomentando el consumo de droga, para nada. Ya está acostumbrada a consumir, por ejemplo, cocaína, o consumir algún ansiolítico, o consumir cannabis con fentanilo, se puede producir una reacción totalmente contraria, paradójica, totalmente inesperada. Recuerda que estamos hablando con un médico psiquiatra y psicoterapeuta, por eso está mencionando todo este tema de las sustancias ilícitas, especialista en trastorno bipolar, depresión y histimia, que es el doctor Luis Madrid, y estamos hablando sobre el caso de Liam Payne, exintegrante de One Direction, que falleció ayer, en Argentina. Pero fíjate que hay un elemento en común que son los niños estrellas. Justin Bieber, One Direction, eran unos muchachitos, integrantes del grupo Menudo, los del Club Disney, ahí está Britney Spears, por ejemplo. Claro, pero en este caso, no había, cuando salen de gira, cuando salen de gira, lo que tú mencionaste, van del concierto al hotel, hotel encerrado. A ver, los del Club Disney, con todos los escándalos que han surgido, igual los de Nickelodeon, tienes la familia en algún lugar. Van de la familia al estudio, del estudio. Pero creo que es la presión. Pero no estudian con nadie de su edad, estudian en casa. Todos tienen en común el estudio en casa, y el doctor Luis Madrid mencionaba algo importante, que es la falta de pares. Es decir, no tienes jóvenes de tu edad. Fíjate que muchos le atribuyen a Michael Jackson, ese afán por estar rodeado de niños, porque él no tuvo una infancia con niños de su edad. Él quería como que revivir algo que nunca tuvo. Exactamente. Es como una suerte de explicación psicodinámica de por qué es la afición con los niños, y no que necesariamente hubiese una cuestión pedofílica allí, ¿no? Claro, es mucho más complicado. Bueno, muertes parecidas también, por ejemplo, que al final uno no sabe si fue un suicidio, o fue una muerte accidental, o una conducta para suicidio. Por ejemplo, la muerte de Winnie Houston fue bastante parecida, ¿no? Claro, sí. Al alcohol, ella se ahoga dentro de la bañera, y no se sabe si fue un suicidio, o fue una cosa accidental. Igual que Heath Ledger. Heath Ledger, ajá. Heath Ledger, el de que hizo el guasón, el mejor guasón que ha habido en el cine, a mi modo de ver. Bueno, fíjense, él tenía además muchos problemas de salud mental, pero también, bajo el efecto de ciertas sustancias, también pasó esto que le ocurrió, pues, entonces, obviamente, uno se pregunta también qué hacer, ¿no? Entonces, primero que hay que recordar que mientras más temprano, mientras más en la infancia ocurra, en la entrada a la fama, hay más riesgo de generar problemas. Yo no creo mucho en los niños genios, yo jamás quisiera... Sí, los niños tienen que vivir su etapa de niños, y punto. Exacto, entonces está esta cosa de los niños genios, y los niños famosos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sabemos que mientras más temprano comience la fama, también hay más riesgo, igual que con las mujeres, con la gente de la comunidad LGBT, con los grupos raciales. Y con eso vamos a cerrar, doctor, porque se nos agotó el tiempo, debemos despedir. Marietta, disculpa, la tutoría asertiva y responsable es importante en los chamos que entran en este mundo, una tutoría neutral y objetiva. Y el apoyo psicológico, para cualquier famoso, que entre en una gira, que tenga una fama exacerbada, debe tener un acompañamiento, así como los futbolistas tienen acompañamiento psicológico, igualito de ver con la gente que hace música, que es artista, que trabaja en el cine, en el teatro, en fin. Exactamente, quería no cerrar sin eso, ¿ok? Muchísimas gracias, y bueno, con estos comentarios tan acertados, el doctor Luis Madrid, despedimos. Como hasta los 65 años para la fama, yo me voy a mantener en pispa, como todas las noches, todos los jueves calladito, porque todavía no estoy listo, María. Mira que yo estuve a turularte y me acomodé, porque la presión del trabajo te puede llevar a eso también, pero es otra cosa. Mira, este programa fue presentado por... Automercados Plaza, clase aparte, la fibra de Inter siempre te da más, KFC...